Un cordial saludo, hoy es 6 de septiembre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 y media de la mañana hora local en Baja California Sur en donde ya se ha emitido un aviso de tormenta tropical en relación al huracán Key y su paso cercano durante los próximos días. Así que en este video voy a estar actualizando los cambios que han surgido en el pronóstico durante las últimas 8 horas y sepa que actualmente el huracán Key tiene vientos máximos sostenidos de 135 km por hora o 85 millas por hora. Así que ha continuado con ese proceso de fortalecimiento y ahora se pronostica que alcanzará la categoría 3 cuando se ubique hacia el suroeste de Cabo San Lucas. Aquí tenemos la proyección más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Pueden ver que se está pronosticando que continuará esa trayectoria hacia el noroeste y se anticipa que para mañana alcanzará la categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 km por hora o 115 millas por hora. Luego entonces tomará un giro más hacia el norte y debe de pasar en su punto más cercano a Baja California Sur entre el miércoles en la noche y la madrugada del jueves y es por eso que se ha estado emitiendo un aviso de tormenta tropical para la mitad sur de Baja California Sur y además se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para la mitad norte del estado de Baja California Sur. Luego como comenté en el día de ayer va a comenzar a moverse sobre temperaturas de superficie del océano que están más frías y esto dará paso a que comience a debilitarse a medida que se mueve paralelo a la península de California y durante la madrugada del viernes debe de estar en su punto más cercano a sectores del sur del estado de Baja California. Así que es importante que si usted vive a lo largo de la península de California también en sectores de Sinaloa y Sonora continúe muy atento a la evolución de este ciclón. En términos del pronóstico de trayectoria no han surgido muchos cambios durante las últimas horas. Podemos ver que hay buen consenso entre los modelos en que el centro de circulación de este sistema debe de permanecer sobre aguas del Pacífico Este pero pasar muy cerca a la costa norte de Baja California Sur y a sectores del sur de Baja California. Es importante que sepa que este sistema es muy amplio así que aunque pase hacia el este de Baja California Sur los efectos se sentirán a lo largo de toda la península. Y además recuerden que todavía existe un poco de incertidumbre como muestra el conjunto de miembros del modelo GFS que algunos de ellos todavía indican que puede surgir algún cambio más cerca de la península de California. Así que esto es una de las razones por la cual continuamos muy atentos y los efectos que tendrá el huracán Key a lo largo de la península de California dependerá de cuán cerca pase su centro de circulación. Por el momento al menos para Baja California Sur lo que se espera son vientos de fuerza de tormenta tropical y lluvias torrenciales así que por eso es que todavía no se ha emitido una vigilancia de huracán pero cualquier desviación hacia la derecha los ubicaría en un mayor riesgo. Veamos que pronostican los modelos globales. Primero el modelo GFS ya tiene un huracán de categoría 2 o categoría 3 acercándose hacia el suroeste de Baja California Sur para mañana en horas de la mañana y pasando en su punto más cercano durante la tarde del miércoles como un huracán de categoría 3. Pueden ver que aunque los vientos más fuertes deben de quedar sobre aguas del Pacífico están muy cerca de la costa occidental de Baja California Sur así que les recomiendo que se preparen para un huracán especialmente si vive a lo largo de la costa occidental de Baja California Sur. Luego de eso se espera que continúe su trayecto y debe de pasar muy cerca o sobre sectores del norte de Baja California Sur y el sur de Baja California para el próximo jueves en la noche o el viernes en la madrugada. Luego de eso se estará moviendo sobre una región en donde las condiciones no son favorables para que continúe siendo un ciclón así que ya se espera que para el próximo domingo se disipe justo al sur de la ciudad de San Diego en California. El modelo europeo coincide muy bien con este pronóstico primero pasando hacia el suroeste de Cabo San Lucas dejando algunos efectos de tormenta tropical y moviéndose paralelo a la costa y en su punto más cercano durante horas de la mañana del viernes acercándose a sectores del norte de Baja California Sur y el sur de Baja California. Luego de eso al igual que el modelo GFS se pronostica que comenzará a debilitarse rápidamente hacia el suroeste de San Diego y Los Ángeles pero debe de dejar bastante humedad a través de esta región. Veamos rápidamente los efectos que se esperan por lo menos durante las próximas 48 horas a lo largo de Baja California Sur. Aquí tienen una proyección de las rachas de viento asociado con el huracán Key y pueden ver que los vientos de tormenta tropical deben de comenzar a registrarse desde este miércoles en sectores de San José del Cabo La Paz y luego el jueves para sectores de Puerto San Carlos y Loreto. Para la región norte de Baja California Sur se espera que los vientos de fuerza de tormenta tropical o inclusive de huracán estén afectando a la ciudad de Bahía Asunción y algunos vientos de fuerza de tormenta tropical a la ciudad de Santa Rosalía. En términos de lluvia se continúa pronosticando entre 150 hasta 200 milímetros de precipitación generalizadas a lo largo de Baja California Sur así que esta lluvia será suficiente para causar inundaciones y también vea que a lo largo de Sinaloa también se esperan fuertes aguaceros durante las próximas 48 horas con acumulaciones que pueden llegar a 125 milímetros. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la mañana de hoy ya en horas de la tarde les grabaré una nueva actualización y recuerde que durante los próximos días estaré grabando vídeos en vivo para contestar las dudas que ustedes tengan a medida que este sistema se mueva cerca o sobre la península de California. Espero que todos pasen un buen día y que se estén preparando para este evento y recuerde que para que usted no se pierda ninguno de los vídeos los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. También sepa que me puedes seguir a través de Huracán Info México en Facebook para actualizaciones durante el día. Que pasen todos un excelente día será entonces hasta horas de la tarde. ¡Gracias!